El más precioso tesoro se encuentra solo en ti Y el más precioso que el oro es tu presencia para mí Tú conoces mi necesidad y sé que vas a suplir Reconozco que he sentido afán y ahora puedo decir ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia no soy nada ¿De qué me sirve el poder? ¿Que no enriquece el alemán? Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta Prefiero un día contigo que mil fuera de ti Tu presencia es mejor que la vida Y así quiero seguir Tú conoces mi necesidad Y sé que vas a suplir Contigo es con quien yo quiero estar Y al mundo poder decir ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia no soy nada ¿De qué me sirve el agua? ¿De qué me sirve el agua? Si no enriquece el alemán Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta Tú conoces mi necesidad Y sé que vas a suplir Reconozco que he sentido afán Y ahora puedo decir ¿De qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia no soy nada Si no tengo tu presencia no soy nada ¿De qué me sirve el poder? ¿De qué me sirve el poder? Que no enriquece el alma Si te tengo a ti y lo tengo todo, sin ti todo me falta ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el animal? Si te tengo a ti, lo tengo todo, sin ti todo me falta ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el animal?